Hoy el Mariana tuiteó así que no podía entrar a Tortilla Land porque iba a pasar el domingo con su familia Totalmente entendido, amigo, un fin de semana con la familia Amigos, ¿sabés hace cuánto no pasa un fin de semana con mi familia? Todo el mundo cagándolo a puteadas, amigo, ¿quién porongas son, boludo? What the fuck, o sea, no podía creerlo, boludo, no podía creerlo Los 30.000 comentarios de hey, toda esta mierda, como para ponerle encima más presión Porque no prendió un puto fin de semana Aguantá un toque, boludo Conseguiste, literalmente el verdadero, conseguiste una vida, amigo Tanto va a depender de alguien que lo tenés que cagar a puteadas porque no prendió un puto día a un directo, boludo Dios santo ¿Quién poronga? ¿Quién poronga? ¿Sos el papá del streamer para ir a andar exigiéndole? Amigo, si te molesta que el chabón no entre un día o no prenda tal día o se tome el descanso de tres meses o lo que mierda sea No lo mires, pero no tenés por qué ir a ponerle en Twitter un testamento así de por qué es un hijo de puta Por no haber prendido en un evento o en el otro o no haber prendido este día que dijo que iba a prender Amigo, basta, boludo, no tienen tres años, boludo No, no les gusta que un streamer no prenda cuando hay un evento o cuando dijo que iba a prender o esto del otro No lo miren